Una de estas dos chicas. Primera finalista, señorita Monteplata, Anadita Contreras. La nueva Miss República Dominicana Universo 2009, señorita San José de Ocoa, Ana Aymes de la Cruz. La nueva Miss República Dominicana Universo está aquí, en Tierra de Ocoa y Tijeras de Aymes, que es bueno tenerte una vez más aquí en el programa. Muchas gracias, yo estoy feliz de que me hayan invitado de nuevo y de que me hayan dejado ver. ¿Te lo escucharon los ojos? Sí, tú no lo habías visto. Ay, Dios mío, yo no he llorado todavía. ¿Te lo escucharon los ojos? Sí, porque no lo había visto. A ver, no lo pregunté. Mira, o sea, y que tú, tú, ahora mismo esa imagen, yo me imagino que tú, que volviste a ese momento emocionalmente. Sí, claro que sí. ¿Qué tú sentiste en ese momento? Ese momento yo solamente decía, Dios mío, tú sabes todo lo que yo he trabajado por esto, tú sabes que yo lo deseo, pero tú eres el que sabe. Yo siempre desde la pregunta, yo siempre desde la pregunta, que fue bastante fuerte, y yo siempre decía, Dios mío, tú eres el que sabe, estoy en tus manos, por favor, pero dámela, dámela. Pero hay una cosa así, porque eres tú y se acabó todo, y se acabó todo, y después de tanto esfuerzo. La pregunta, vamos a escuchar la pregunta que le hicieron. Adelante. Gracias por estar aquí. Yo soy una persona que vengo de una familia muy creyente en Dios, y así como Dios nos da la vida, solo Él tiene derecho a quitárnosla. Yo creo... Yo creo... Queremos respetar la vida de cada ser humano, porque no sabemos el día de mañana quién nos dice, toma, estrecha mi mano. Muchas gracias. ¿Dónde te digo esa pregunta? No, es una pregunta, pero yo creo que en la segunda realidad fueron unos peñones. Y aquí no, yo tengo que encontrarme a Guilón en algún momento, en algún lugar. Él me dramatizó tanto la pregunta. Hizo... Señorita San José de Ocón. Y te pusiste más nerviosa. Yo dije, ay Dios mío, lo que viene es... No, yo dije, una piedra. Sí, pero fue una piedra. Fue una piedra, porque él... El jurado que la hizo, el jurado que la hizo, el que... Y ese muchacho, pero Dios mío... Bueno, pero además al azar, porque... Fue al azar porque yo tomé el nombre de él. A ella le pudo... A ti te pudo haber tocado que era la felicidad... Cualquier cosa. Claro. Pero te tocó eso, entonces, mi pregunta es, ustedes, en cierta forma, las preparan... Claro que sí. ...para diferentes preguntas, ¿verdad? Así es. Pero yo pienso que esta vez, yo creo que se le pasó la mano a los jueces. Pero una pregunta, eso, la prepararon para ese tipo de preguntas. Lo que pasa es que las mises tienen como un, más o menos, un tipo de preguntas que siempre se le hace, cosas muy personales. Y esa era la línea que se estaba siguiendo esa noche. Bueno, una que se atendió, una que se atendió, una, y ella le va a contestar esa, aunque le preguntaron un error muy grande. Sí, 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 sí. ¿De qué color es su vestido? Bueno, la Facultad de Medicina de la Bona. Esa es una respuesta para todas. Así es. Pero generalmente te preparan mucho para temas que están en controversia en ese momento. Por ejemplo, no te voy a negar que uno estudia mucho lo que pasó con Obama, lo que está pasando con los matrimonios dentro del mismo sexo, el aborto, lo de confidencia. ¿Tú estás teniendo el micrófono abierto? Él tiene el micrófono abierto, me imagino. Mira una cosa, vamos a ver realmente el momento de la pregunta. Sí, porque no se escuchó. No, pero solamente para nosotros también ver el gesto que hizo ahí luego, del que tú estás hablando. Vamos a ver, adelante, señor director. Pregunta jurado Luis Arturo Carbucia. ¿Crees que debemos legalizar el aborto en República Dominicana? ¿Y por qué? Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Yo soy... Ya la respuesta la habíamos... Sí, ya la respuesta la... Uy, ok. Eso debe ser, eso debe ser... Pero es verdad que la elección de la Miss tiene mucho que ver con la respuesta a esa pregunta. Porque en el camerino estábamos hablando de que alguien dijo una vez que en el momento en que ya se le hace la pregunta famosa a la candidata, ya se sabe que la... Bueno... No, 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 no. ¿Para finalista? No, lo que pasa es que la pregunta te puede tumbar o te puede subir. Tú tienes ya un trabajo hecho hasta ese momento. Ok. Pero todo depende de ese momento. Dios mío. Claro. Porque una reina, o sea, tiene que... depende, o sea, es muy importante lo que esa reina piensa, lo que esa reina siente, y es en el momento de la pregunta que tú te das cuenta. O sea, cuando la ventana de baña no sabe lo que piensa ni lo que siente, o sea, tú ves la belleza, ves el cuerpo, la ves que se va a llevar un traje de noche, pero en el momento de la pregunta es que tú dices, ok, vamos a ver si eres tú. Por ejemplo, si Amelia Vega, que ganó Miss Universo y que tenía todo el punto acumulado, hubiese contestado como la de Confucio, no gana. No gana. Imposible. Yo te voy a decir una cosa. A mí lo que más me gustó de la respuesta de Amelia es que su pregunta no tenía ningún tipo de importancia. O sea, una pregunta.